¡Ey! Los mayores, Maneín, Cuba Se oye, se siente, se vengo de la tierra galete, Maneín, Cuba, Cuba, Venezuela, ey, como tu mundo se suma ¡Súmame! Se vengo de la tierra galete, Maneín, Cuba, Cuba, Venezuela, ey, como tu mundo se suma Es así, tierra amada de Dios, donde el Señor vendió su mano Para darle al bailador ese toque, bien cubano Esa dos agentes tenemos nosotros En Cuba nació la rumba, tierra de son y de chachachá Polero, Mozambique, el pilón, y la timba que vino detrás Pero no bailan en monte adentro, y también aquí en la ciudad No hay duda, viene de Cuba, se baila en tenis, se baila en puya ¡Claro! Se besan guardianes, venan en cultura Somos Zalatua, y somos Yoruba Y todo ese diablo conforme a mi Cuba Y no se me olvida el lechón y el congrín No se me olvida porque estoy aquí ¡Claro! Con grín, con grín, lechón, costón, baile vacilón Dios bendiga mi cultura, a mi religión, Yoruba Esto es Cuba Con grín, lechón, costón, baile vacilón Son cosas que tengo aquí, y aunque sean pequeñas, soy feliz Con grín, lechón, costón, baile vacilón Las patas más lindas y finas, que solo se dan aquí Escúchale, sueltan los tacones, oye Y solo suelen decir, ay yo Ya llegaron los mayores Madre y Cuba Ahora sí Me gusta ver como tú te pones cuando me ves Ponte de pie, pero pide, pide, pero pide por esa boca Que los mayores no se equivocan Ponte de pie, trombones Ponte de pie, trombones Llegué Arriba Arriba Al boñón Ponte de pie, trombones Llegué Ponte de pie, trombones Otra vez Llegué Pero pide por esa boca Que los mayores no se equivocan Llegué Ya que estamos como siempre Llegué Duro Potente Madre y Cuba me pidió Llegué Que cantara pa' la gente Llegué Y a mí, que me gusta eso No le puse el freno Llegué También puse mi veneno Llegué Tan bueno Llegué 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 Madre y Cuba